Ya de entrada vamos a mostrarles estas imágenes acerca de una persona que se introdujo a un vehículo ajeno. Esto tiene audio propio y luego contactamos con Judith que tiene la historia completa. Sí tiene audio. Bueno, ahí está. Vienen ustedes a este hombre de remera oscura en el interior de un vehículo. Después se aproxima a un hombre de remera roja y lo filma y lo persigue. Bueno, ¿esto dónde pasó, Judith? ¿Cómo estás? ¿Buen día? ¿Y qué pasó por eso de todas las cosas del hombre que aparentemente, digamos, no queremos decir que se trata de un tortolero? ¿Qué sé yo? Por equivocación se metió a un vehículo ajeno. ¿Cuál es la historia detrás de todo esto? ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo te vas? Saludos a todo el equipo de la mañana y cada día. Y lastimosamente hay que decirlo que sí es porque esta persona fue reducida por los testigos. Sé que estaban allí circulando en plena ciclovía de la ciudad de San Lorenzo. Esto ocurrió ayer. Tanto es así que una de las personas que si bien no era la dueña del vehículo, cuando vio que él estaba intentando ingresar a este automóvil para alzarse con algunas cosas, no dudó en utilizar su teléfono para filmar. Y este video es el que ahora está en poder de la policía y ya también la fiscalía y que sirve como evidencia en contra de esta persona que una vez que fue sorprendida, si te fijamos, Aníbal, es como que se hace el sorprendido y después corre. Y en esa corrida es donde varias personas ayudaron para poder reducirlo. Se trata de Jorge Verdoy, de 38 años, que ya tiene varios antecedentes. Estamos hablando de hechos que se les atribuyen, como por ejemplo extorsión, reducción y también hurto agravado, que es relacionado a este hecho por el cual una vez más termina siendo sorprendido. Vamos a compartir con ustedes lo que decía el oficial ayudante acá de la Comisaría Primera de San Lorenzo con respecto al trabajo que hicieron. Porque si bien este presunto tortolero fue reducido por los testigos allí de la zona y también por la víctima, ellos posteriormente fueron convocados, fueron hasta el lugar y finalmente lo detuvieron. Escuchemos lo que decía el oficial. Ayer se procedió a la prevención de esta persona de 38 años de edad. Asimismo cuenta con antecedentes por extorsión y reducción en el año 2009 y también por hurto agravado en el año 2017. El personal de esta comisaría que se encontraba a la zona de la ciclovía fue alertado por personas que se encontraban allí sobre la presencia de esta persona en el interior de un vehículo. Entonces, esta persona procedió a retenerlo. Bueno, lo que está diciendo el jefe de policía, Judith, cuando uno ve el video, en el radio parece que dijera haya hoy de vehículo y después se pone a correr a ni se filmar y me parece que mete algo también en el bolsillo del short, Judith. Sí, lo que pasa es que estas personas ya le estaban observando de lejos lo que él estaba tratando de hacer y después cuando se acercaron para grabarle, él se hizo al desentendido, que supuestamente se equivocó de vehículo, pero después, fíjate vos en la reacción, o di pará, oye, pillá, o di pará, y se la agarró finalmente después a Aníbal y se le entregó acá a la gente de la comisaría primera de San Lorenzo. ¿Pero llegó a sacar algo del vehículo ajeno, Judith? Aparentemente no, porque a tiempo reaccionaron estas personas, pero después, en otro video, en otro de los videos que tenemos, Aníbal, se puede ver a un hombre de remera roja. Este sería el dueño ya del automóvil, que también llegó posteriormente y ayudó para reducirlo. Aparentemente forzó la puerta, ¿no?, porque no se ve ningún vidrio que haya sido roto. Y vos sabés que nos dice el oficial que aparentemente no violentó la puerta. O sea, tiene alguna estrategia, algún secreto, pero logró abrir la puerta sin mayor dificultad. Y capaz que sea, ¿cómo le llaman? El bloqueador de alarmas también. El desinhibidor de alarmas. Y que desbloquea la puerta. Y pudo haber utilizado eso también. Está eso o también la llave maestra, que suelen tener consigo para poder abrir las puertas de los vehículos. Sí, exactamente. Puede ser que eso haya guardado también acá, pero me dice el oficial que no encontraron nada en su poder cuando se lo detuvo. Lo importante es que fue detenido y lo otro destacable también es la reacción de la gente que permitió la prevención de esta persona para que por lo menos, no sé si va a actuar la fiscalía, ya que no se encontró objetos pertenecientes a otras personas en su poder, por lo menos que se ha demorado por un par de horas ahí en la comisaría. Gracias, Judith. Bueno, recién acompañás, por un momento que ya lo llevaban hasta el Ministerio Público, nada más para acotar eso también. No quiso hablar con nosotros, pero bueno, va a tener que responder por este hecho también. Bueno, perfecto. Gracias, Judith. Buen resto de cortada. Bueno, continuamos nosotros con los enlaces en esta jornada de hoy martes y nos vamos rápido.